Las jugadoras de la selección Colombia Femenina Sub-17 están ansiosas por debutar el día de mañana en el Mundial de la Categoría que se celebra en Uruguay ante Canadá. Desde que obtuvimos la clasificación al Mundial ya estamos metidas en nuestro primer partido, venimos preparándolo desde el instante que se obtuvo la clasificación, estamos muy concentradas, enfocadas en nuestro primer partido, sabemos que hay que empezar con pie derecho y estamos dispuestas a darla toda. Es un orgullo para nosotras, es algo que nos orgullese mucho a nuestras familias, estamos representando a nuestras familias, a Colombia, es un sueño hecho realidad, como futbolistas a tan temprana, para muchas era algo que no esperábamos cumplir tan pronto y ya el sueño se vino encima y hay que asumirlo. Desde que clasificamos nos hemos planteado un objetivo que es de jugar seis partidos, llegar a la final, hacer historia, marcar más páginas en la historia de la selección Colombia Sub-17. Vivimos como muy ansiosas pero también estamos muy contentas, como que toda esa ansiedad la reflejamos en el campo de entrenamiento, con música, baile, canto, todas, obviamente hay cierto grado de nerviosismo, pero un nerviosismo positivo, con ansias de jugar ya el primer partido del mundial. Estoy muy, pues vengo de un muy buen ritmo, la verdad espero acertar muchas veces al arco y estoy muy contenta, pues la verdad. Creo que hasta que debute no voy a dejar de sentir lo que siento, es una satisfacción muy grande, la verdad. Bien, la verdad estamos muy, muy, muy emocionadas y esperamos que esos cosquillos que sentimos nos lleven a hacer algo positivo. Yo me caracterizo por ser muy hábil, la verdad soy muy rápida y espero llevarlo a la cancha. He visto a las canadienses y pues no hay nada que temer, nosotras somos mejores y vamos a ganar. Para la vibrante.com les informó Juan Sebastián Vargas. Gracias por ver el video.